El 4 de junio de Les Fogueres, Alicante ha presentado un cupón con el que la Organización Nacional de Ciegos Españoles homenajea al sector de la hostelería. Estamos disfrutando juntos ese lema de este cupón que se sorteará mañana 17 de junio y del que se han distribuido 5 millones y medio de unidades por toda España. Quien compre este cupón estará haciendo una doble labor, por una parte ayudando a este sector tan afectado por la pandemia y colaborando con la gran labor que desarrolla la ONCE. Ah, pues me parece bien, me parece bien, estupendo. Si es para favorecer a la hostelería, me parece bien. Bueno, la desconocíamos, pero es una iniciativa bastante interesante, la verdad. El Ayuntamiento inyectó el año pasado 5 millones de euros en ayudas al comercio y la hostelería y este año ha aportado 4 millones más, exclusivamente para el sector de la hostelería y del ocio nocturno. Creo que es reconocido el tema de que la ONCE, precisamente con este cupón, haga ese homenaje, esa especial mención a la hostelería. Los motivos para ello son seguradamente conocidos, ya los ha expuesto el alcalde. La difícil situación por la que ha pasado toda la hostelería, en concreto, sobre todo la de la comunidad valenciana, teniendo en cuenta los datos que hemos tenido durante estos últimos meses. La hostelería aporta entre el 14 y el 16% del PIB de la ciudad y es imprescindible para consolidar la recuperación económica del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!